Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Javier Mandelgado, Elvis Manager Chile, en esta capacitación de Advanced Concrete 2017, totalmente en español para todos ustedes. Vamos a continuar con lo que dejamos la última vez, con el apartado de alejías y vamos a, en esta oportunidad, veremos los conceptos para pilar y vigas dentro de Advanced Concrete para todos ustedes. Cabe mencionar, como siempre, que me encuentro disponible para todos ustedes, para todo el mundo, las 24 horas del año, me trato, como siempre, en la discusión para su ciudad o país próximamente. Agradezco también que se suscriban al canal, próximamente, para más tutoriales y ayudas, apoyo constante para todos ustedes y que los programas, realmente, acá, en este canal, sinceramente, les van a funcionar como corresponde. Comunidad BIM, también, agradezco también su me gusta, como siempre, para todos les doy infinitas gracias y bendiciones para todos ustedes, les seguiremos apoyando continuamente. Para esta oportunidad, lo primero que debemos hacer es crear nuestro sistema de ejes según sea el proyecto materializado. Para ello, nos vamos a dirigir al programa, en donde nos situaremos en la pestaña de AC Models, de Advanced Concrete, en donde veremos, como en el capítulo anterior, que podemos renombrar los sistemas de rejillas y podemos crear uno a través de ellos. Vamos a pinchar una vez, y vamos a esperar hasta que se genere la rejilla correspondiente. Para ello, antes de insertar, podemos ajustar los parámetros de medida que esta rejilla va a tener. Por ejemplo, acá va a tener 4x4 y vamos a generar otra que sea de, que sean 4x3. Por ejemplo, que sea de 4x3 o vamos a dejarla tal cual de 3x3. Vamos a pinchar sobre el punto y podemos definir también el ángulo que este va a tener en todo momento. Luego de esto, se incorporará la rejilla con las diferentes opciones, tanto en un sentido como en otro, para conformar la estructura, a mencionar que también podemos hacer un doble clic y por ello también podemos seguir configurando la rejilla a gusto, como ustedes deseen. También las burbujas, los estilos que estos pueden tener o las distancias también aproximadas. Por ejemplo, nosotros deseamos que esta tinga 5 más y que el diámetro o el peso sea un poco menor, 0.5, podemos aceptar y vamos a ver que se han ajustado apropiadamente las rejillas. Podemos cambiar, vamos a ver si podemos cambiar un poco la representación en colores que también pueden ser ajustadas, por ejemplo esta del color amarillo-rojo también, y también pueden ser ajustadas de igual forma. Vamos a ver que tanto en un sentido como en otro también podemos cambiarlas y ajustarlas de igual forma, y ya tendremos por lo menos configurada la primera parte. Siguiendo con el apartado de este ejercicio, este sistema de rejes puede ser ajustado siempre en todo momento de acuerdo a la distancia que usted le incorpore. Otro de los temas a considerar serán las elevaciones tanto abajo como arriba del plano de referencia principal o de nivel de terreno 0 o cota 0 dentro de su proyecto. Para ello nos dirigiremos a la sección o panel de derecho de la pantalla y podemos visualizar algunas opciones. Para ello, situándonos dentro del programa, hemos visto la configuración de la rejilla, por lo tanto vamos a poder configurar estas opciones donde podemos crear a través de la base, los suelos, vigas, columnas y definición de objetos, y podemos habilitar las opciones también en todo momento, borrarlas o seleccionar o crear duplicaciones de la misma vista. Si nosotros quisiéramos otro nivel superior a los que ya están hechos, podemos crear un clic derecho sobre el building, también podemos importar estas opciones a otros objetos como Revit, o exportarla también a otros formatos, también podemos crear una carpeta propia de proyectos y donde incorporaremos toda la sección o proyectos que se desean ustedes crear. Para ello podemos crear un nivel superior y un nivel bajo, también podemos crear planos de sección y planos de reforzamiento o crear nuevas situaciones. También podemos crear algún apartado de fundaciones y ver las propiedades que contenga esta opción. También podemos crear, o por defecto, ampliar un poco más las opciones de elevaciones y entonces si nosotros quisiéramos otro nivel, vamos a crear otro nivel y este nivel, por ejemplo, va a tener, o este nivel 2, por ejemplo, le vamos a decir que tenga, ya el anterior tiene 4, así que este le podemos poner que tenga 8, 8 metros, por ejemplo, y se vamos a cerrar y este va a tener una altura de 8, claro, también puede ser relativo a algún nivel o a algún asociado, pero esta vez solamente la vamos por acá y aceptar, ya tenemos la primera opción copiurada a 8 metros, podemos seguir creando más subniveles, como por ejemplo, que el siguiente sea de 12, o sea, el siguiente nivel 3, que sea de 12 metros y 12 metros. Vamos a aceptar y ya tenemos el otro nivel ajustado para el siguiente nivel. Ahora bien, continuando con esta explicación, luego de definir los niveles podremos dirigirnos al panel de pilares y vigas para ver la gran gama de elementos estructurales que podremos incluir en nuestro futuro proyecto. Para ello nos vamos a decidir al programa y nos vamos a situar en la pantalla donde veremos que podemos crear tanto muros, columnas, vigas, suelos y escalas. Para esta oportunidad vamos a ocupar las opciones de escala. Nótese que nosotros empezamos del nivel 3, entonces el programa asume que tiene que llegar desde el nivel base hasta el superior, por lo tanto vamos a ir a este nivel y vamos a activar la vista o podemos solamente activar la que tenemos visual. También podemos habilitar también o ver las otras opciones también y o deshabilitar. Vamos a volver a la opción que teníamos y ya vamos a ver que tiene desde el punto 4, esta viga y tiene esta opción y podemos situar y acomodar la viga en un sentido como en el otro. Como verán, o en el sentido opuesto también. Entonces se los dejare a ustedes en convenza de lo que ustedes hacen emplear. Y así seguir creando otras más. O también a través de ellas podemos ir creando otras. También ir conformando las otras opciones para que puedan ir desplegando las opciones. También vamos a crear una copia que puede ser con un clic derecho copiar selección y podemos crear otra selección a través de el punto que nosotros ustedes desean. Vamos a ir conformando una serie o nuestro proyecto a través de los pirales. Para ello vamos a también ir seleccionando los puntos o anclando las secciones en donde podemos ir creando y viendo la mejor opción para ir posicionando nuestras filas. Si estas vigas no son las más apropiadas, note que siempre podemos cambiar estas opciones a través del panel que está secundario arriba. Por ejemplo, queremos una de 50x50. Pulsamos centro y vamos a desplegar la opción y ya tendremos esta viga, aunque no es la más ajustada, pero ustedes la van a ir ajustando de acuerdo al requerimiento que ustedes desean. Vamos a ir ajustando un poquito más, ya que el programa nos dice que por ejemplo el pilar son de 20x30, entonces lógicamente la viga tendría que ser de 30x20. Nos damos enter y vamos a pulsar sobre la opción mejor de este segmento. Vamos a ir ajustando la viga tendría que ser de 30x20. Están practicando para ir sacando sus proyectos rápidamente. O 20x30, justamente, y sitúan su viga en la mejor opción. Como ven, bastante sencillo, bastante aplicable y ya pueden ir ajustando esta opción como ustedes mejor estimen y van a ir creando su proyecto rápidamente de alguna forma o metodología de trabajo que ustedes tienen. Salganme con Mandelgado, el Bimani de Chile y nos veremos en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse al canal, les doy como siempre las sinceras gracias para todos ustedes. Un más cordial saludo, un gran abrazo para todos ustedes. Nos veremos pronto. No duden en contactar y consultar para su proyecto in situ en obra. Para corregir o darles soluciones para todo el tema de software o evaluaciones profesionales y proyectos para todos ustedes, tanto sociedad o país, próximamente. Les doy las gracias y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Gracias.